Hola, vamos a hacer el unboxing de Veracruz en 1631, un juego de Eloy Pujadas y Joaquín Vilalta, ilustrado por Alba Aragón, es un juego de guerra de mitos que el pack vino a la sesión de Bastro Jogs, de Jugones, Demonios de Rey, y nos lo donó. Este es el cuarto juego que ese día nos dio, nos hizo una gran donación para el club. Todas las novedades de guerra de mitos las tenemos ya, algunas estarán en Essen, también disponibles, y nosotros en Morines de Rey ya las tenemos, gracias a guerra de mitos. Venid a jugar. Bien, tenemos Instagram, tenemos Twitter y Facebook. Y tenemos juegos. Tenemos juegos. Nuestro canal en Twitter es DocenteSRG, dados maderas y miniaturas. Y él jugó en este. Por tanto, un juego de Eloy Pujadas, que lo tendremos la semana que viene, Morines de Rey junto a Amelia Casellas. Otra vez la misma distribución de cuatro idiomas diferentes en la misma edición. Por tanto, es una manera fácil de llevar a mucho público, pocos componentes. Este jugaron también, tiene una ilustración por detrás, muy chula, de los hitos del mapa. No salgas de según dónde porque habrá monstruos. Esto es muy conocido. Y tiene un tablerito sencillo, a lo Shikoku, pero... Sí, es el mismo formato. Otra historia, evidentemente. Unos pocos cubitos, sí, no sabemos, unos pocos cubitos. Una piecita, bien, una piecita, con sus adhesivos para colocar. Y después, un macito de cartas. Como veis, las instrucciones son... Sí, sí, muy poquitas. Son... Escasitas, ¿eh? Sí. Yo creo que... Parece sencillo. Sí, exacto. La editorial Guerra de Mitos está buscando este formato de juegos. Un formato de juego sencillo. Esto parece que sea un juego de bazas, como veis. Tiene cofres, ¿no? Esto parece como misiones, bien, no sé. Entonces, hemos de llevar una carga a buen puerto. Esto es el juego. Es un juego muy interesante, que ya lo jugamos. Gusto mucho. Es un juego entrefamiliar, ¿eh? Sencillo. No sé qué duración pone, Vicente. 30 minutos, 8 años, 2-4 jugadores. Sí, los juegos que está sacando, ya decía, son juegos sencillos, de corta duración, para un público familiar, pero que puede ser perfectamente jugable para jugones, ¿eh? Así que, os presentamos este Veracruz 1631.